Pero ya me ha visto que los veo un poco más metidos Como lo ves, Río, primera, no me parece falta Y segundo, no sé si están un poquito más metidos Porque la jugada anterior ha tardado 45 minutos en llegar Danilo a su posición Ha sido espectacular lo que ha tardado en llegar a su posición Bien, 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 de nuevo, ya que abriendo un legio Sancar, Marrón, Marcelo de cabeza, el balón para aquí Pero ya me ha visto que los veo un poco más metidos Como lo ves, Río, primera, no me parece falta Y segundo, no sé si están un poquito más metidos Porque la jugada anterior ha tardado 45 minutos en llegar Danilo a su posición Ha sido espectacular lo que ha tardado en llegar a su posición Bien, 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 de nuevo, ya que abriendo un legio Sancar, Marrón, Marcelo de cabeza, el balón para aquí